¿A dónde van y cuál es el motivo? Se informó que algunas personas habían ido con una sierra a cortar un poste de energía eléctrica, entonces lo que nos están solicitando es la presencia de derechos humanos y de COPREDE para que vayamos a observar y que verifiquemos el hecho de quienes más o menos fueron los que cortaron este poste. Entonces nosotros vamos únicamente como observadores para ver y verificar y constatar lo que nos han denunciado. ¿Al derribar este poste se queda sin servicio uno o cuántas comunidades? Sí, se quedan aproximadamente como unas 23 comunidades, entonces es lamentable esto que está sucediendo porque sinceramente esto no mejora la situación en la montaña sino que la empeora. Entonces hacemos un llamado a las personas, a los vecinos de la montaña que por favor tomen en cuenta esto para que no se sigan dando estos atropellos, porque los damnificados son las familias de la montaña. ¿Esto no tiene nada que ver con el lenguaje que ellos han hecho el corte? ¿Es una medida particular? No, esto no, precisamente eso nos decía el señor Orlando, de que posiblemente puedan ser algunas personas malintencionadas que fueron las que ocasionaron esto.